que manifestarles todo el respeto y hay que levantarles el ánimo después de todo esto que estamos viviendo. También es una realidad lo terrible que está pasando en el Congreso ahora con el tema militar. Así es. Porque entonces ahora están tratando de introducir en el proyecto de código penal el regreso a aquella época en la que existían tribunales militares en el país. Entonces por supuesto esto no le cae nada bien a la población o al dominicano común y corriente en el sentido de que bueno pareciera o sea todo pareciera indicar que es como para que si en el futuro vuelve a haber situaciones o investigaciones como la actual de Coral y Coral 5G cualquier posible involucrado de las Fuerzas Armadas pueda ser juzgado en tribunales militares y no tribunales ordinarios. Así es. Y la verdad es que si esa es la intención de eso oye completamente despreciable porque además mira los países donde existen tribunales militares existen para que sean tratados en esos tribunales todo el tema de disciplina militar nunca para tratar un tema ordinario como es un caso penal o sea un caso penal es un caso ordinario en cualquier parte del mundo aunque haya tribunales militares. Entonces si la intención fuera esa que están denunciando oye absolutamente reprochable que eso ocurra y más aún si eso llegara a pasar en ese proyecto de código penal. Definitivamente uno de los diputados bueno el diputado que está defendiendo este tema es el diputado José Horacio y él establece precisamente este argumento Alex que él entiende que los militares que incurran en cualquier falta deben ser juzgados igual que un civil pero tiene varios de sus colegas en contra que si entienden que debe ser por un tribunal castrense. Escuché a Dionis Sánchez. Defendiendo lo de los tribunales militares. Y bueno Dionis Sánchez, Dionis Sánchez. Pero bueno muchos han dicho que esto es para detener y atrasar la aprobación del código penal también pero ya veremos qué pasará en los próximos días. Vamos a ver cómo evoluciona. Sí, mire ya tenemos a través de la línea telefónica a nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata de Edgar Augusto Félix. Él es el director, el nuevo director de los comedores económicos del Estado Dominicano. Señor Félix, muy buenas noches, bienvenido y gracias por atender nuestra invitación. Karina y Alex le dan la bienvenida. Gracias a ustedes. Buenas noches Karina, buenas noches Alex, buenas noches pueblo dominicano. Bueno, realmente me siento honrado en este guido con que me invitaran a participar en su programa. No, gracias a usted por atender nuestra llamada. Señor Félix, ustedes lo vimos activo el fin de semana con una serie de, o con un anuncio en particular a propósito de la visita del presidente de la República a esta zona donde se inauguró, donde se anunció una nueva instalación de comedores económicos. Cuéntenos los detalles de esto, por favor. Señor Félix, creo que está en un lugar que no tiene muy buena señal. Se está yendo la comunicación. Voy rodando, pero paso este pedacito aquí rápido. Sí, cuéntanos. Ahí se oye bien. Sí, cuéntanos. Bueno, le decía que nosotros siempre estamos activos y que eso es parte de un programa de la instalación de 49 nuevos comedores que el presidente de la República, Luis Abinadel, nos ha instruido para que encalemos en diferentes demarcaciones del país, especialmente en aquella zona más deprimida como es la zona fronteriza. Iniciamos por el municipio de Galván, donde dejamos funcionando ya un comedor productor y un espejo en Bateycinco. También tenemos listo para inaugurar un comedor en el municipio de Postres Ríos, pero de la misma manera para el mes de diciembre vamos a estar dejando instalado un comedor en Tamayo, uno en Humena, otro en Villajaragua, uno en Los Ríos, uno en Jimaní y otro en Duerjé. Eso es en la provincia de Bauruco e Independencia. De la misma manera, en el municipio de Oviedo, provincia de Pedernales, estaremos instalando uno. Y en la provincia de Baradona, en Enriquillo, Paraíso, Ciénaga, Peñón, Jaquimeye y Vicentenobli Cabral, también estaremos instalando otros comedores. También estaremos abriendo próximamente, en el mes de diciembre, un comedor nuevo en Higüey, donde hay comedores. Y en Alto Mayor estamos terminando la construcción de una planta que los ingenieros quedaron entregando ya este fin de mes, para también ser abierto. En Gima, de La Vega, también estamos abriendo un comedor nuevo. En Nizao, de Baní, estamos abriendo otro. Estamos trabajando para abrir uno en Las Yayas de Azoa y otro en Las Matas de Falfán, en San Juan de la Maguana. En total van a ser 49, una parte que quedará instalada este fin de año y la otra parte que la continuaremos ya el año entrante. Vamos avanzando, estamos trabajando fuertemente, estamos multiplicando la producción de comida. Como ustedes sabrán, cuando nosotros llegamos, los comedores se producían 20.000 raciones de comidas diarias. Hoy nosotros estamos produciendo 50.000 raciones diarias, con el mismo presupuesto que son las que se producían las 20.000. Y así hemos venido desarrollando una gran actividad. Para mañana, por ejemplo, tenemos una rueda de prensa en la Feria Ganadera, con la presencia del presidente, para dar a conocer los planes navideños que va a realizar el gobierno a través de los comedores económicos, al igual que con otras instituciones también de las del Gabinete Social. Doctor, ¿ya están recibiendo los policías estas raciones alimenticias de parte de comedores económicos? Está programado para comenzar a partir del día primero, mejor dicho, del día 7 de enero. Comenzamos a suplir la comida a la Policía Nacional en todo el territorio nacional. En una primera etapa vamos a distribuirle 20.000 raciones diarias. ¿Y esto significa que cualquier policía que esté en funciones a nivel nacional va a poder consumir, digamos, su comida y su cena en estos comedores económicos? Solamente va a ser el almuerzo a las 12 y con presentar su carnet podrá entrar a los comedores y servirse de manera gratuita la comida, que aunque al día de hoy se está distribuyendo gratuitamente, a partir de enero volvemos al sistema anterior. Recordarán que por la pandemia se quitó el cobro de los 10 pesos que se cobraba por cada ración, pero para el mes de enero lo estaremos instalando nuevamente el sistema. Pero para los policías y sus familiares va a ser totalmente gratuita la comida en cada uno de los comedores del país por instrucciones del presidente Luis Abinader. Doctor, en el mes de diciembre, cerrando este año, ¿cuáles son las expectativas de comedores económicos? ¿Con cuántos comedores económicos podremos contar en la República Dominicana? Bueno, ahora mismo tenemos 46. Si abrimos, yo tengo la expectativa de que pudiéramos abrir 15 nuevos antes de que termine el año, serían 46 y 15 serían 61, ¿verdad? Eso esperamos, más las cocinas móviles que tenemos a disposición, que tenemos unas 16, cuando llegamos nada más sean 6, pero hemos reparado 10, para que estaban ahí abandonadas, más una que adquirimos, tenemos 17 cocinas móviles que también estarán en la calle. Pero yo quisiera que lo que es la programación de Navidad, mañana, el propio presidente de la República lo dará a conocer en la rueda de prensa a la que me refería anteriormente, que lo han invitado también ustedes, para que participen y a todos los periodistas que nos escuchan. ¿Qué va a ser mañana? ¿A qué hora? A las 9, el presidente estará llegando a la rueda de prensa, 10, 10, 15 de la mañana, en la Feria Ganadera. Ok, señor Félix, una pregunta. Hace un par de semanas tuvo, lo vimos, que sostuvo una reunión con doña Miriam Germán Brito, la Procuradora General de la República, con el tema del suministro de raciones alimenticias a las cárceles del país. ¿Se estableció allí algún nuevo plan? ¿Cómo se está surtiendo las cárceles del país desde su institución? Sí. Primero, la reunión fue para definir planes, proyectos, ¿verdad? Revisar lo que se ha hecho, lo que se está haciendo, cómo mejorar la distribución de comida a los prensos, porque nosotros le suministramos a todas las cárceles del país la comida cruda. Ellos la preparan en su cocina, y ya es una responsabilidad de ellos el suministrársela directamente a los reclusos. Entonces, estamos pasando revistas de todo lo que se había hecho, lo que hay que hacer, lo que hay que mejorar. Tú sabes que siempre hay algo que hay que mejorar. Y nada, fue una reunión más bien de trabajo para ver los protocolos y qué cosas podemos hacer en beneficio de los internos del país. Señor Félix, no sé si es un error, pero que en todo caso usted me lo reitere. Le escuché decir que con el mismo presupuesto, con el que se preparaban anteriormente 20.000 raciones, ustedes están preparando 50.000. No, no fue un error, no. Eso es así. Y le voy a decir algo más. Pero, ¿porque la calidad de la comida bajó o cómo es eso? No, al contrario. La calidad de la comida es diferente. Aquí antes no se hablaba de comedores económicos, a menos que no sea de mafia. Hoy se habla de la calidad de la comida de los comedores económicos y de la cantidad que se suple, que se sirve. Nosotros estamos produciendo 50.000 raciones diarias con el mismo presupuesto que las anteriores autoridades producían 20.000 raciones. Pero le voy a decir algo más. Nosotros estamos entregando diariamente comida para 90.000 raciones a los internos. Digo 90.000 raciones porque es desayuno, comida y cena, y son casi 30.000 los internos. Y lo hemos estado haciendo con el mismo presupuesto prácticamente. Porque ahora, en este medio de octubre, es que nosotros por primera vez vamos a hacer uso de los recursos que la Procuraduría nos paga por la comida que le servimos a los internos. O sea que nosotros durante nueve meses estuvimos entregándole 90.000 raciones diarias más las 50.000 que producimos para un total de 150.000 raciones con el mismo presupuesto que tenían los comedores económicos anteriormente. Y si le digo algo más, cuando llegamos en los comedores económicos se estaban consumiendo 67 millones de pesos en combustible. Nosotros, del 17 de agosto del año 2020 al 16 de agosto del año 2016, a un año, consumimos 27 millones de pesos en combustible para un ahorro de 40 millones de pesos en combustible. ¿Y usted no aprovechó en esa reunión con doña Miriam Germán de llevar unas carpeticas allí para que aprovechen de iniciar una investigación? Bueno, realmente ellos son los que deberían de hablar de este tema, pero allá se estaba haciendo una investigación muy seria. En cualquier momento ustedes pueden oír que explotó cualquier caso, como están explotando cada rato. Ustedes ven las acciones del Ministerio Público, que no se avisan ni se está haciendo bulla, están investigando silenciosamente. Yo creo que hemos avanzado muchísimo en esa parte, porque antes se hacía primero bulla, se metía a la gente presa y se investigaba después. Ahora se está investigando primero, se están anotando los procedimientos legales, respetando los derechos constitucionales de cada ciudadano, y se procede y se tranca después. Y ya tenemos varios casos que ustedes lo están viviendo. Y no creo que los comedores económicos puedan escapar. Eso también, porque si cuando yo le digo a usted que nosotros estamos produciendo la cantidad de comida que producimos con el mismo presupuesto, habrá que investigar dónde está el otro dinero. Claro, claro. Yo le puedo poner otro ejemplo. Cuando nosotros llegamos, nos entregaron en papeles que habían en almacenes 65 millones de pesos en productos. Cuando bajábamos a hacer los inventarios al almacén para recibirle al viejo encargado del almacén, bueno, en almacén había 4.800.000 pesos. O sea, 60 millones de pesos menos, en una cosa y otra. Lo que pasaba en los comedores económicos era un desastre. Si hablamos de las licitaciones, y no sé si ustedes vieron el programa de Alicia Ortega en día pasado, el lunes pasado, los últimos dos lunes, las licitaciones eran un desastre. Allá te participaban 40 o 50 superiores, se las adjudicaban a 10. Ahora con nosotros participan 200 en una o 500 en otra, y cuando te participan 200, le adjudicamos a 100 y pico, sin preferencia, acogiéndonos a las mejores ofertas en beneficio del Estado Dominicano. Bueno. Nada, señor Félix, muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de compartir y aquí a sus órdenes. Bueno, muy agradecido a ustedes. Estamos siempre a su disposición. Ya los invitaré para que se coman un morito en los comedores y puedan apreciar si la calidad es la misma o no. Con gusto. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Edgar Augusto Félix, director de los comedores económicos del Estado. Este señor, bueno, como basándonos en sus palabras, o allí había una mafia, o a este señor hay que invitarlo a la casa de uno a que haga las compras. Definitivamente. No se diga más. Para que 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 no se diga más.